Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otra clase de Aprende en Casa. En esta ocasión vamos a trabajar contaminación ambiental y sus efectos en el planeta. Bien, para comenzar es importante que tengamos presente qué es la contaminación ambiental, que identifiquemos el concepto de contaminación ambiental y entendemos que es la presencia de componentes en el medio ambiente que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. Esta puede ser de diferentes tipos, puede ser química, biológica, física y van a alterar el hábitat en donde nos encontremos. ¿Y cuáles son esas causas de la contaminación ambiental? Las fuentes antropogénicas, es decir, todo lo que genere el ser humano va a propiciar una mayor contaminación ambiental y dentro de estas encontramos la tala excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrósfera, extracción y procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles como por ejemplo el petróleo, carbón y gas natural, producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables y también la liberación de plásticos al ambiente. Otras causas de contaminación ambiental encontramos son el uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina, por diésel, ilusión indiscriminada de plásticos y materiales derivados del petróleo y lo que observamos aquí en la imagen es la liberación, esa producción de plásticos y objetos no degradables en espacios naturales. Aquí también observamos en otra imagen una escena cotidiana, en momentos de normalidad, el tráfico que existe en las diferentes ciudades del planeta, la fotografía de Bogotá y todo lo que esto genera. Bien, entonces existe una clasificación de esos tipos de contaminación ambiental y esas se clasifican o se identifican de la siguiente forma. tipo de contaminación ambiental que afecta al aire, agua, suelo, flora y fauna, las de fuente radiactiva, las de fuente genética, térmica, electromagnética, biológica, química, difusa, puntual, lumínica, visual, acústica. Entonces vamos a ver cada una de ellas en qué consiste. Aquí en el centro de la imagen observamos una gráfica del planeta y cómo se generan diferentes tipos de contaminación que van a afectar a estas que están catalogadas por los tipos de contaminación. Entonces vemos que hay emisiones de gases contaminantes que van a afectar la calidad del aire, sustancias que van a ser arrojadas, residuos sólidos que se vierten a las diferentes fuentes hídricas como vemos en la imagen anterior y van obviamente a alterar el estado del agua, van a afectar, van a generar contaminación de esta fuente o recurso natural, de esta fuente hídrica. El suelo absorbe todo este tipo de contaminantes y obviamente las plantas que se alimentan de este sustrato pues se van a ver perjudicadas, por lo tanto la flora, que son todas las plantas y la fauna, los animales van a verse afectados por la producción de estas emisiones, no solamente de gases contaminantes sino también los residuos sólidos, la tala de árboles que reduce sus hábitats y se ven confinados a espacios muy pequeños para sobrevivir. Fuentes de producción de contaminación radioactiva como las plantas nucleares, las mismas radiografías que utilizamos nosotros para controles médicos, el no saber disponer de este tipo de residuos también van a generar focos de contaminación ambiental. Genético hace referencia a estos contaminantes que alteran la composición del ADN, su estructura y genoma de los seres vivos. Hay sustancias que se emiten por estos fuentes contaminantes que van a alterar esa información genética a las cuales se les llama aterogénicos y quiere decir que va a producir mutaciones en los individuos. Fuentes térmicas de contaminación donde se van a generar emisiones calóricas que van a contribuir a esa temperatura que en aumento que tiene el planeta, nosotros también podemos contribuir en ello evitando dejar por ejemplo electrodomésticos encendidos como la plancha, no solamente la plancha del cabello sino la plancha de la ropa, también abrir la nevera constantemente y otras dinámicas que tenemos que pueden contribuir a esta contaminación térmica. En cuanto a lo que se refiere al tipo de contaminación electromagnética son esas fuentes que generan campos eléctricos y magnéticos que van a alterar nuestra, no solamente nuestra dinámica como seres humanos sino también en el ecosistema. Por ejemplo podemos tener una fuente de contaminación electromagnética como las antenas de estos operadores de los operadores de telecomunicación que van a irrumpir en el campo magnético. Otro ejemplo son los aparatos tecnológicos como los teléfonos móviles, los celulares que también emiten un campo electromagnético y los cuales se ha recomendado que en el momento de descanso pues nos mantengamos alejados de hechos que también van a alterar esas radiaciones que se emiten. Bien, otra fuente es la biológica, toda la producción de residuos sólidos de los alimentos que se van deteriorando, que entran en un proceso de putrefacción también van a ser un foco de contaminación ambiental. Está otra fuente que es la química y lo veíamos en la imagen anterior, aquí se grafica, son esos residuos tanto líquidos como sólidos que generan las fábricas de orden químico y obviamente van a alterar la dinámica de un ecosistema. Existen tipos de contaminación ambiental que se les denomina difuso es porque no se identifica con claridad de dónde surge la contaminación. Entonces por eso reciben este nombre. A diferencia de los puntuales que son focos ya específicos e identificados de donde conocemos se genera la contaminación ambiental. Por ejemplo, si estamos cerca a una fábrica de muebles, a una fábrica de pintura, identificamos ciertos olores, ciertas emisiones, ciertas emisiones gaseosas, contaminantes que conocemos es de ese punto. Entonces por eso le denominamos así. Tipos de contaminación ambiental puntual. Se sabe dónde se está emitiendo esa contaminación y en este caso pues sería mucho más fácil poderla abordar y trabajar en disminuirla distinto a la difusa. Bien, hay otros tipos de contaminación ambiental como la lumínica. Hace referencia a todas esas fuentes de luz que ya son excesivas y constantes que podemos encontrar por ejemplo en avisos publicitarios. Sí, avisos publicitarios sobre todo donde pues son muchos. Hay demasiados y esto pues puede perturbar también la puede perturbar el funcionamiento no solamente de un ecosistema sino también de la dinámica del organismo. Está el otro tipo de contaminación ambiental que obedece al visual. También podemos seguir en el ejemplo de avisos publicitarios cuando hay demasiada información ya congestiona y el acústico esa contaminación que se presenta sobre todo en las ciudades, lugares donde hay demasiado ruido por el tráfico, por las discotecas, por bueno diferentes fuentes que se producen. Podemos aquí incluir también los salones de clase donde no se modera el ruido. También pueden ser pocos de contaminación ambiental en este caso pues que van a afectar la parte auditiva. Bien, entonces entrando a lo que es la contaminación del agua, suelo y aire vamos a encontrar que existen diferentes fuentes de contaminación que van a generar alteraciones en las dinámicas de los mares y océanos. Contaminación como por ejemplo derrames de petróleo, vertido ilegal de residuos tóxicos, la acumulación de plásticos. Aquí podemos observar ejemplos de esto. En este hábitat se encuentran organismos como este cangrejo que fueron afectados por el derrame de petróleo y obviamente pues su tiempo de vida va a ser muy corto porque pues esto va a empezar a generar repercusiones inmediatas en su en sus dinámicas como organismo y aquí también vamos a ver que los ecosistemas se alteran por este tipo de residuos que se han provocado. Aquí también en esta imagen observamos ejemplos de todos esos vertimientos que llegan a los ríos, lagos y obviamente van a estar por último desembocando en el mar y la producción constante de plásticos que generamos nosotros los seres humanos. Y entonces esto va a repercutir en la extinción de especies de estos hábitats. Algo muy importante tener en cuenta es la contaminación que se presenta por esos metales pesados. Entonces vamos a identificar cuáles son los metales más contaminantes y cómo afectan en este en este funcionamiento del planeta y de los seres vivos que habitamos en él. Entonces encontramos como más perjudiciales el plomo y el mercurio. El plomo aquí podemos evidenciar, se lo catalogamos en la tabla periódica, aquí está su configuración electrónica, encontramos unas de las características que se repasan en la clase de química, observamos ahí también su apariencia y cómo se genera a través de las emisiones de las polución, la polución, emisiones de gases contaminantes que las fábricas producen. Esos sedimentos, estas micropartículas pueden llegar también a las fuentes hídricas y nosotros las consumimos sin darnos cuenta y obviamente eso va quedándose en el organismo de quien lo consume, generando más adelante afecciones graves y mortales. Bien, aquí encontramos el mercurio, es un metal que se presenta de manera líquida y es utilizado en los termómetros para medir la temperatura corporal, precisamente por la facultad que presenta de ser líquido, entonces al aumentar la temperatura este también se va a desplazar indicando si hay fiebre, por ejemplo. El mercurio también se utiliza en el ejercicio de la minería, generando una gran contaminación tanto en fuentes hídricas como en el suelo y es un elemento teratogénico, quiere decir que va a producir mutaciones en las personas y en otros seres vivos. Entonces estos dos son los metales pesados, catalogados como los más peligrosos, los más contaminantes. Siguiendo a ellos encontramos el bario que se utiliza para los fuegos artificiales y el berilio para la elaboración de consolas de los videojuegos. Bien, entonces dentro de esas consecuencias de la contaminación ambiental vamos a ver, encontré una infografía que presenta la Organización Mundial de la Salud y muestra que además de esos metales originados de fuentes de emisión causadas por el hombre, también se incluye el nafta como con el plomo, se encuentra en la atmósfera, esto como material suspendido que vamos a respirar. Por otro lado las aguas residuales que no son tratadas y que provienen de minas y fábricas llegan a esos ríos y obviamente a otros medios como los lagos, los mares, mientras los desechos contaminan las aguas subterráneas y cuando se abandonan metales tóxicos en el ambiente que van a contaminar el suelo y se acumulan en plantas y tejidos orgánicos, como lo estaba mencionando anteriormente. Entonces esto obviamente se articula con este informe de la OMS porque muestra que cada año mueren 1,7 millones de menores de 5 años por causas relacionadas con el medio ambiente y de allí estas muertes 570 mil son debido a infecciones respiratorias incluidas las neumonías, 360 mil muertes por diarrea, 270 mil muertes por afecciones neonatales incluidas la prematuridad, 200 mil muertes por lesiones accidentales como quemaduras y ahogamientos, 200 mil muertes por paludismo y esto equivale a un cuarto de la población que fallece, indicando un 26% y la idea es que hay una reducción en estos riesgos medioambientales para evitar esa cuarta parte de las muertes. Vamos a ver entonces otros efectos de la contaminación ambiental en los seres vivos. La peligrosidad de esos metales pesados que es mayor al no ser química ni biológicamente degradables. Entonces vemos que una vez emitidos estos, estas sustancias contaminantes pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años. Además de esa concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de contaminación. Entonces observamos aquí se vierte en el medio hídrico, aquí van a habitar organismos como por ejemplo peces, los cuales consumimos y ellos ya han adquirido estos contaminantes por su ingesta y llegan al plato de comida de nosotros y obviamente va a generar enfermedades. Ese es uno de los casos que se presenta hoy en día con la pandemia que estamos viviendo de COVID-19. Pero para entender un poco mejor esto entonces recordemos los niveles de organización de los seres vivos, cómo estamos constituidos y por qué esos contaminantes van a incidir en la dinámica del planeta. Recordemos que todos los seres vivos vamos a estar conformados por átomos. Estas son las partículas más pequeñas que se representan aquí en la gráfica, átomos de que vamos a tener nosotros, átomos de calcio, de hierro, de fósforo, de zinc, de diferentes elementos que son vitales para nuestro funcionamiento. Estos átomos al combinarse con otros van a generar moléculas y esas moléculas a su vez al unirse con otras van a formar macromoléculas. Estas macromoléculas van a conformar organelos que a su vez van a constituir la célula y la célula es la unidad funcional, estructural, genética de cada ser vivo. De todo ser vivo se identifica porque va a estar conformado por estas estructuras y estas células a su vez entonces van a conformar los diferentes tejidos. El conjunto de células forman lo que es los tejidos o esta parte tisular que a su vez van a conformar órganos. Entonces los órganos son los conjuntos de tejidos. En este caso el ejemplo es un hueso, pero pueden ser otros órganos que también van a estar constituidos por tejido especializado. Entonces en este caso vamos a encontrar que este tejido óseo conforma el órgano que es el hueso. Si encontramos tejido nervioso entonces van a formar órganos que hacen parte del sistema nervioso. Siguiendo esta secuencia entonces el órgano, el conjunto de órganos van a formar un sistema de órganos que a su vez constituye un organismo. Estos organismos de acuerdo a sus particularidades se clasifican en especies. En este caso tenemos un lobo. El conjunto de estos individuos de la misma especie va a formar una población y esa población va a formar a su vez una comunidad. Es decir que las poblaciones las podemos definir como el conjunto de individuos de la misma especie y las poblaciones conformarían las comunidades. Entonces el conjunto de diferentes poblaciones van a dar como resultado una comunidad y ese conjunto de comunidades va a ser parte de un ecosistema que se caracteriza por ser la interacción que encontramos entre factores bióticos, es decir, seres vivos y factores abióticos que van a incidir en la supervivencia de estos organismos como por ejemplo la luz solar, la presión, la temperatura, entre otros. Y estos van a dar esa funcionalidad al planeta. Entonces dentro de este vamos a encontrar diversos ecosistemas y biomas de acuerdo a la ubicación biogeográfica de estas poblaciones, comunidades. Entonces van a tener características particulares y vamos a encontrar una gran diversidad de biomas a nivel planetario. Dentro de esos hay desiertos, encontramos páramos, encontramos tundra, taiga, son algunos ejemplos de biomas que van a tener obviamente organismos particulares de ellos. Entendiendo esto entonces vemos que si ingresa algún átomo contaminante de uno de estos elementos ya mencionados anteriormente, plomo, mercurio, cadmio, ovario. Estos van obviamente a ingresar a esta parte viva del organismo, la célula y va a repercutir en todo lo que es la cadena alimenticia porque obviamente si este lobo se consume un pescado, va a ingerirlo con esos sedimentos de los metales pesados o un ser humano consume un pez o una planta que esté contaminada, pues obviamente va a alterar todo este nivel de organización de los erítimos. Bien, otras consecuencias de la contaminación ambiental son las problemáticas ambientales que vemos actualmente como por ejemplo la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, el calentamiento global y la lluvia ácida. Y cada una de estas problemáticas las vamos a ver en detalle a continuación. Entonces para entender cómo se presenta la destrucción de la capa de ozono es importante que entendamos qué es el ozono. El ozono es un gas compuesto por tres átomos de oxígeno que se forma y se destruye en las capas altas de la atmósfera por efecto de la propia radiación ultravioleta. Lo vamos a entender un poco más y mucho mejor en esta diapositiva donde vemos el ciclo del ozono, cómo se presenta y también cuáles son esas consecuencias del deterioro de la capa de ozono. Entonces el ozono es uno de los principales componentes de la estratosfera, ¿sí? En el proceso natural estas moléculas de oxígeno se van a transformar en moléculas de ozono al unirse, aquí tenemos dos átomos de oxígeno y al unirse a otro va a conformar o tres, que es el ozono. Pero a su vez con altas temperaturas y también con la intervención de clorofluorocarbonados, ese ozono se va a romper. Entonces la capa de ozono se va a destruir y esos clorofluorocarbonados ¿de dónde aparecen? Aparecen precisamente del uso de ciertos elementos que el ser humano consume, como por ejemplo aerosoles que van a destruir, que contienen clorofluorocarbono y que van a destruir estos enlaces del ozono. Entonces genera un rompimiento y se va haciendo un orificio o un hueco, como lo observamos aquí en las imágenes satelitales reportadas de 1979 a 2006, como aumentando el deterioro o rompimiento de esta capa de ozono. Actualmente pues ya está prohibido el uso de clorofluorocarbonados y ustedes van a un almacén van a observar en estos aerosoles que tienen en su composición una imagen en donde dice que no va a destruir la capa de ozono. Es importante que ahí apliquemos el consumo responsable. Al destruirse la capa de ozono se van a generar consecuencias de deterioro, por este deterioro, consecuencias en la salud de los seres humanos, en el clima, va a contribuir a la desertificación y obviamente al calentamiento global y aquí pues va a afectar o van a verse afectados tanto plantas como animales y otros microorganismos. Aquí en esta fotografía vemos el ejemplo y las consecuencias que esto ha traído con el deshielo de los polos. Buscando información encontré del 17 de enero del 2016 que la noticia decía se espera que la capa de ozono se recupere en 2050. Esto dependerá de la reducción de gases de efecto invernadero y de los que dañan el ozono. Actualmente con la situación que vivimos y la obligada cuarentena en la que nos encontramos, se ha hecho estudios y se han visto en las imágenes satelitales que se ha restituido un poco la capa de ozono. Anteriormente se mencionaba la relación que tiene esa destrucción de la capa de ozono con el efecto invernadero que es otra problemática ambiental que encontramos y consiste en ese proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiante en todas las direcciones. Aquí en la imagen podemos observar que los rayos ultravioleta entran con mayor intensidad al no estar la capa de ozono que protege al planeta, ingresan y al salir es más complejo porque hay una capa de contaminantes, de gases contaminantes que está reteniendo esas emisiones de radiación solar, de radiación ultravioleta. Los principales gases que van a intervenir en este efecto invernadero son dióxido de carbono y metano y estos son los que encontrándose en la atmósfera como una capa contaminante que lo podemos también observar en las noticias cuando informan de las alertas que se presentan, alerta amarilla, porque hay una gran polución en la atmósfera como lo han evidenciado últimamente en imágenes de Bogotá, Medellín y otras ciudades, pues lógicamente esos gases contaminantes, esas emisiones no permiten que los rayos que ingresan salgan de la misma forma. Entonces van a generar lo que llamamos un efecto invernadero, que son los mismos invernaderos o el mismo efecto que se genera en los invernaderos donde se cultivan flores, que se mantiene una temperatura alta y constante. Entonces lo mismo sucede aquí, por eso hay momentos en los que se siente como ese efecto generando un posible, como un efecto de calentamiento y que no hay brisa que se genera como una especie de bochorro. Bien, entonces estos también van a estar relacionados con el calentamiento global, lógicamente. Bien. Entonces observamos que el calentamiento global consiste en el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra y este es un aspecto primordial del cambio climático actual, demostrado por la medición directa de la temperatura y de varios efectos de calentamiento que podemos ver en la imagen que se encuentra señalada por el cursor. Y obviamente aquí vemos los resultados de ese calentamiento global. Entonces al generarse esa destrucción de la capa de ozono, donde no se ve protegido el planeta para el ingreso de los rayos de los rayos ultravioleta, entran con gran fuerza, se retienen por el efecto invernadero y la consecuencia va a ser que se genera este calentamiento global. Entonces aquí observamos la imagen que mide directamente la temperatura. Vemos una de las consecuencias que es la desertificación, el de hielo de polos, de los polos del planeta y los organismos que allí habitan pues lógicamente van a llegar a tener situaciones letales. Acompañada de estas problemáticas ambientales va a estar también la lluvia ácea. ¿Y qué es la lluvia ácea? La lluvia ácea es esa precipitación líquida a manera de lluvia, nieve y granizo que tienen un nivel más ácido de lo normal. Aquí podemos encontrar la escala del pH que muestra la acidez de estas sustancias, en este caso de la lluvia y eso se identifica con un pH metro en laboratorio. Entonces vemos que si la lluvia ácida presenta un nivel inferior a 5.6 pues lógicamente es una lluvia ácida. Aquí vemos la tablita de 1 a 6 se considera ácido, de 7 es neutro y de 8 a 14 es alcalino. Entonces al hacer la medición pues se identifica que esta ha sido una de las grandes problemáticas que ha afectado a las metrópolis a nivel mundial. Es una consecuencia por esa falta de control de emisiones químicas por parte de las industrias y va a generar este fenómeno. Entonces tenemos aquí diferentes fuentes de emisión de gases contaminantes, por ejemplo los volcanes, vegetación y descomposición, industrias o automóviles que emiten gases de tipo contaminante como es el dióxido de azufre u óxido de nitrógeno y estos van a entrar en contacto con la atmósfera. Estas emisiones de gas reaccionan y se van a transformar en sulfato y ácido nítrico. Entonces a partir de eso van a haber partículas contaminantes que se adhieren a partículas naturales de precipitación cayendo como lluvia o nieve ácida, pero también hay otras partículas que no se mezclan con la humedad sino que van a caer en forma de lluvia seca generando un proceso dañino denominado deposición. Esta lluvia ácida puede generar descomposición en la tierra o en los lajos también. Entonces dependiendo de eso, dependiendo de la acidez que tenga la lluvia pues se van a generar repercusiones en los organismos que habitan allí en estas ciudades o lugares donde se presenta. Otros efectos dañinos son los que presentan los bosques, se produce daños en descomposición de los nutrientes del suelo, se contribuye también esta lluvia ácida, contribuye a la degradación de las materiales de construcción y corrosión metálica en edificios y monumentos, pues teniendo en cuenta que va a estar constituida por compuestos químicos ácidos y ese es el funcionamiento, digamos es una característica de los ácidos que son bastante corrosivos y van a afectar estas estructuras arquitectónicas. El daño a las personas es indirecto mediante el consumo de pescado y agua potable contaminados por la lluvia ácida. ¿Y qué tendrá que ver entonces o cuál es la relación entre el COVID-19 y la contaminación ambiental? Como sabemos este virus, el coronavirus, afecta las vías respiratorias y obviamente si encontramos un ambiente de mala calidad, un aire que está contaminado, pues va a acelerar el deterioro en la persona. Por eso, buscando también información encontré que la Alianza Europea de Salud Pública advierte que el aire sucio en las zonas urbanas que causa hipertensión, diabetes y otras enfermedades respiratorias podría conducir a un mayor número total de muertes por el virus que actualmente está barriendo el mundo. Estas emisiones, por ejemplo, de motores, de gasolina y diésel, que ya lo hemos mencionado anteriormente, van a contribuir a que sea más peligroso y que las personas estén más vulnerables a esta pandemia que estamos viendo actualmente. Por eso lo menciona el encabezado. Es probable que la contaminación del aire de los vehículos de gasolina y diésel aumente en la mortalidad por el nuevo coronavirus en las ciudades. Bien. Entonces, fíjense que todo se va relacionando. Todo se articula. Por eso es importante que sepamos qué hacer y cómo ayudar desde nuestras acciones diarias. Entonces, una de esas es usar el transporte público o dirigirse a donde se tenga que ir o utilizar la bicicleta si se tiene. Sí. Buscar otras vías que no contaminen tanto. No quemar llantas ni basura, ni hacer fogatas, no detonar fuegos artificiales, no fumar ni quemar inciensos, hacer uso suficiente de energía como gasolina, luz y gas, desconectar aparatos eléctricos cuando no se estén utilizando, corregir fugas de gas, utilizar equipos solares en casa, aplicar las 3R, reducir, rehusar y reciclar. Es importante que desde las casas se esté haciendo esto y se replique en las instituciones educativas, en los espacios de trabajo, que sepamos generar una buena y una correcta selección de residuos sólidos que se producen a diario. Y en las instituciones educativas, como en la nuestra, estamos empezando a generar soluciones innovadoras que aportan a la apropiación del territorio, implementando tecnologías que permiten un conocimiento mayor de las políticas ambientales que se generan a nivel mundial y también recorridos que hacemos de reconocimiento en nuestro entorno para apersonarnos, para generar ese sentido de pertenencia y obedecer y apuntar, dar cumplimiento a esa agenda que establece la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda del 2015 al 2030 y que todos nosotros debemos contribuir a que se dé cumplimiento. Entonces aquí observamos el desarrollo de aplicaciones móviles que hemos hecho desde la institución para lograr con la decoración que se hace de nuestro entorno, también apuntarle a lo que es una educación de calidad, implementar este tipo de imágenes decorativas que también van a tener conexión con la parte tecnológica y podemos ampliar los conocimientos de todas las políticas ambientales, en este caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, generando un mejor entorno, trabajando desde las huertas escolares que se tienen produciendo alimentos de excelente calidad, 100% orgánicas, en donde los consumimos desde las tiendas escolares. Entonces es toda una cadena que se genera de acciones amigables con el planeta y que contribuyen a mitigar en un porcentaje estas problemáticas ambientales. En las mismas huertas escolares se propician espacios aptos para la reproducción de especies que están en vía de extinción. Entonces podemos hacer mucho desde nuestro quehacer diario, desde esas acciones que tenemos cotidianas, podemos contribuir un granito de arena para que este planeta cada vez sea mejor. Ahora, finalizando, los invito y las invito a que desarrollemos estas actividades, cuatro puntos, en donde vamos a aplicar esos conocimientos adquiridos de la clase, escribiendo un decálogo de esas acciones que puedes cumplir para aportar y disminuir la contaminación ambiental, escribir un ejemplo de los tipos de contaminantes existentes de acuerdo a esa clasificación, que se explicó en la clase, realizar un mapa ambiental donde expliques la relación de calentamiento global, efecto invernadero, lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono como problemas ambientales. Y por último, describir esas fuentes contaminantes que identifiquen en tu entorno. Antes de despedirme, quiero felicitar a los estudiantes que enviaron su trabajo a la clase anterior y que fue bastante interesante lo que desarrollaron en Aplica Tus Conocimientos. Por otro lado, agradecer la presencia de todos ustedes en la clase de hoy, e invitarlos a que sigan en conexión con Aprende en Casa. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.